Bienvenidos a este video tutorial de la serie de concentración de una disolución. Ya hemos revisado que existen concentraciones empíricas que corresponden a las disoluciones diluidas, concentradas, saturadas y sobresaturadas y estas ya las hemos revisado. Hemos dicho que este tipo de disoluciones pues no requieren de cálculos numéricos. Por otro lado tenemos a las disoluciones valoradas donde se encuentra el porcentaje, las partes por millón, la molaridad, la normalidad, la molalidad, entre otras y todas ellas van a requerir de cálculos numéricos en su preparación o al desear conocer su concentración. Ya hemos estudiado el porcentaje y las partes por millón y hoy toca el turno para conocer la molaridad. Muy bien, pues entonces comencemos con la concentración molar que también se llama molaridad. Se define como la cantidad de soluto que debe de estar en moles presente por cada litro de disolución que tengamos. La molaridad se puede abreviar o escribir como m y m será igual a los moles de soluto que se encuentren en un volumen equivalente a un litro de disolución. Si simplificamos un poquito esta fórmula quedaría de la siguiente forma. Número de moles por cada litro de disolución y ahora lo que vamos a tener va a ser que por cada litro que tengamos de disolución vamos a saber cuántos moles tendremos. ¿Ok? Resolvamos algunos ejercicios. El primero. Se disuelven 8.5 gramos de sulfato de cobre 2 en suficiente agua hasta obtener 250 mililitros de disolución. ¿Cuál será la concentración molar de la disolución? Pues bien, los datos con los que contamos son 8.5 gramos de soluto que se están disolviendo en agua con un volumen total de 250 mililitros de disolución. Ocuparemos esta igualdad donde un litro es igual a 1000 mililitros. Necesitamos saber el peso molecular porque recuerden que el peso molecular es el único que nos permite saber cuántos gramos de soluto o cuántos gramos de sustancia equivalen a un mol de la misma sustancia. Entonces recurramos a eso. El cobre, vamos a ocupar el cobre porque está en la fórmula. Hay un cobre, un átomo de cobre que se ve aquí, multiplicado por su masa atómica es igual a este peso molecular o peso atómico. Fíjense que estoy ocupando todos los decimales del cobre porque no está el punto decimal o el punto 5, no está muy cercano a el entero. Por lo tanto, al multiplicarla una vez o varias veces, pues puede afectar, puede alterar si no ocupamos todos los decimales. No es el caso de los siguientes elementos, por ejemplo, el azufre. Su masa atómica la redondeamos a 32 porque pues está muy cercana a este valor. Entonces esto, tenemos un azufre y lo multiplicamos por 32, pues nos da 32 gramos por cada mol de azufre que tengamos. En el caso del oxígeno, hay 4 oxígenos. De igual forma, la masa atómica está redondeada porque su masa oficial es 15.99 pero está muy cercana a 16, que no nos altera mucho el resultado. 4 por 16 es igual a 64. Sumamos todos estos resultados parciales y tengamos al siguiente peso molecular. Quiere decir que un mol de sulfato de cobre 2 es equivalente a 159.546 gramos por cada mol, ¿verdad? Entonces esto se escribe de esta forma, 159.546 gramos equivalen a un mol. Pero ojo, nosotros tenemos 8.5 gramos y esos 8.5 gramos vamos a descubrir a cuántos moles equivale. Podemos aplicar la regla de 3 donde el valor que está al lado de la incógnita multiplica cruzado y divide entre el valor restante, que es precisamente como lo tenemos escrito aquí. x es igual a 8.5 que multiplica a 1 que divide entre 159.546. Entonces, x es igual, al realizar la operación, a 0.053 moles. Entonces, ya estos serían nuestros moles de soluto que estarán en este volumen de disolución. Entonces, ya lo podemos poner en nuestros datos. Dice que 8.5 gramos van a ser equivalentes a 0.53 moles de sulfato de cobre 2. Apliquemos nuestra fórmula, nuestra fórmula que dice molaridad es igual al número de moles por cada litro de disolución que tengamos. Hacemos la sustitución y la sustitución quedaría así. Molaridad es igual a los 0.053 moles de soluto que tenemos entre y al convertir los 250 mililitros a litros, pues nos dan 0.25 litros. Entonces, al hacer esa operación, 0.053 entre 0.25, obtenemos un resultado equivalente a 0.21 y esta ya es la molaridad de esta disolución. ¿Ok? Muy bien, pasemos a un ejemplo más. El ejercicio dice así. ¿Cuántos gramos de bicarbonato de sodio, aquí está su fórmula, se requieren para preparar 750 mililitros de una disolución 0.1 molar? Entonces, los datos con los que contamos. En esta ocasión, lo que nos están dando es la concentración de la disolución, que es de 0.1 molar. Y el volumen de la disolución es equivalente a 750 mililitros. Nuevamente, vamos a ocupar la igualdad donde un litro es igual a mil mililitros. ¿Ok? ¿Qué fórmula vamos a ocupar? La de molaridad es igual al número de moles por cada litro. Y esta fórmula nos va a permitir conocer en un inicio el número de moles. Entonces, vamos a conocer el número de moles. Hacemos la sustitución. 0.1 es la molaridad y esto va a ser igual al número de moles entre 0.75 litros, que es los 750 mililitros convertidos a litros. Y esto se despeja si nosotros este valor que está dividiendo al número de moles lo pasamos multiplicando de este lado. Y entonces, el número de moles quedaría 0.75 por 0.1. Y eso es igual a 0.075 moles. Y estos son los moles disueltos en los 750 mililitros. Pero ustedes ya saben que para convertir moles a gramos, porque es lo que deseamos conocer de acuerdo con el problema, pues necesitamos el peso molecular. Entonces, los elementos presentes es el sodio, 1 por 23 gramos por mol, nos da 23 gramos por mol. Hidrógeno, 1 por 1 gramo por mol, nos da 1 gramo por cada mol. Carbono, también 1 por 12 y tenemos 12 gramos por mol. Y en el caso del oxígeno, que son 3, 3 por 16 son 48 gramos por mol. Sumamos todos esos pesos moleculares y llegamos a un peso molecular total de 84 gramos por mol, que es el equivalente al peso molecular del bicarbonato de sodio. Y con eso hacemos esta igualdad. 84 gramos de bicarbonato de sodio son equivalentes a 1 mol de bicarbonato de sodio. Pero nosotros tenemos 0.075 moles. Entonces, descubramos a cuántos gramos equivalen. Entonces, nuevamente, el de lado de la incógnita puede multiplicar cruzado y dividir entre el valor restante. Y esto nos va a llevar a esta operación 0.075 por 84 entre 1. El resultado es igual a 6.3 gramos. Por lo tanto, ese es el resultado general de este ejercicio. Quiere decir que se requieren 6.3 gramos para tener este 0.075 moles. Y en esta ocasión, esos 0.075 moles, al disolverlos en suficiente agua, teniendo 750 mililitros de disolución, su concentración será 0.1 molar. Muy bien, pues estos son los ejercicios tipo relacionados con la concentración molar. Estaré atento a sus dudas para poderlas resolver oportunamente. Gusto en saludarlos.